- Buenas a todos soy Oren YanDarfi Tu no y estoy con gilipollas con un gorro O Rosao tan guapo. Dentro de una pelastra. Hostia. Buenas a todos. Qué gracioso tú eres. Vale, vale. ¿Sabes por qué te he traído hoy a mi casa? Pues no. ¿Pago qué mierda? Sí. Me dijeron que había macarrones. No, son espaguetis, pero da igual. Vale. Tú tienes un problema muy grave, ¿no? Que es que no sabes ligar. Es verdad. Vale, pues te voy a enseñar a ligar. Gracias. No, no me las des a mí. Dáselas a Cleverbot. Vamos a ligar con Cleverbot. ¿Vale? Le he puesto esto para que lo veas. Le he puesto Hola, soy Negrandalfituno y él me ha puesto Hola, soy Estefanía. Mucho gusto en conocerte. Vale, cojonudo. ¿Ya tenemos nombre? Vale. Ya tenemos nombre. Partiendo de la base de que Cleverbot es una mujer. Sí. O sea que eso nos viene bien para ligar con hombres. Sí, porque soy yo, claro. Vale, entonces vamos a poner un alias que será Estefanía. Sí. Barra baja... Barra baja, por supuesto. Guapa. ¿No? Guapa con W... No, no, W. Guapa con W. Guapa. ¿Así? Sí, ¿no? Y la edad, a lo mejor, porque... 18. 18. La edad justo ha pasado. ¿Ya? O 19. Es que hay veces que... 19. Porque 18... Con 18 se dicen. Es que igual está en menor de edad, pero hay veces en las de mayor. Así. ¿Estás preparado? No. En cuanto le dé a entrar al chat, esto va a ser una lluvia de pollas. Acaso y derribo. Lluvia de pollas. Vale. Vale, 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 vale. Carlitos. Espera, vamos a bajar un poquito esto. Aquí, centrado. Hola, ¿tienes 19? Cara de sorpresa. Vale. Te dejo los honores de apuntar a Cleverbot si hola tenemos 19 o no. Hola. Hola. ¿Tienes 19? Interrogación, exclamación. Pero... Cara de sorpresa. Hola con dos As, por favor. Ah, sí, cierto. Perdón. Mira, vale. Vale, vale. Lleva ya cuatro, ¿eh? No, no lo halla ya cuatro. No, los ignoramos. Vamos a ligarnos a este hombre. Vamos a ponerlo muerto. Carlitos 17 es nuestro. Carlitos 17. Exacto. O sea, que él tiene 17. Tiene 17. Eso se intuye que él... No. A te paso con ella o sea mi hermana. A te paso con ella o sea mi hermana. ¿Vale? A te paso con ella o sea mi hermana. Punto. Escúchame. Es decir, se va a pensar que vamos a hacer un trío. Se va a pensar que va a haber un trío. ¡Hijoputa! Carlitos. ¿Qué? ¿Qué? Te ha cachado, no perdió. El hijoputa te ha cachado, no perdió. Vamos, Cleverbot. ¿Qué? ¿Qué? Ja, ja, ja. Hemenaje a Trois. Hemenaje a Trois y está pensando este. ¡Hijoputa! Vamos, Cleverbot, dame algo bueno. A ver, Cleverbot. Vamos. Cleverbot, 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 Cleverbot. ¡Que me pases una foto! ¡Oh! ¡Que me pases una foto a muerte a cuchillo! Así se liga. ¿A que tú no haces eso? No lo hago, ¿no? Pues por eso no liga. ¡Que me pases una foto! ¡Que me pases una foto, hijoputa! De hecho, va un hijoputa. El pasaje que Cleverbot no puede poner tracos. Pero está implícito, no ilícito, el hijoputa. Por aquí no me deja. Estoy desde una app. Vamos, vamos. Vamos, pide un Skype. Vamos a una dirección. Podemos ir a su casa. Por aquí no me deja. Estoy desde una app. Para Android. Una app para Android. Vamos, 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 vamos. Cleverbot. ¡Uy, mierda! No se puede, no se puede. Carlitos17, tenemos que contestarte a lo primero. Aquí vamos poco a poco, Carlitos. Vamos, vamos, vamos. Qué brebota. Aquí más que... Allí, Connie y Vega. Ponlo, ponlo, tío. A 59 grados centígrados, pero ¿dónde coño estás? ¿En el puto infierno? ¿Estás en el magma? ¿Quién tiene que hablar aquí? Eso, es que no lo estás entendiendo. Él le está diciendo que está caliente. Ah. Que quiere, que quiere... Vale, igual entiende así Carlitos17. Claro. Más que allí. Estamos a 59 putos grados. Centígrados. Me cago en tu vieja la coja, Cleverbot. ¿Qué dices? Con muchas SS, eh. Es justo que yo habría respondido. ¿Qué dices? Hostia, ¿cuatro? ¿Justo? He grabado, eh. Vale, vale, vale. A ver qué dices, Cleverbot. Vamos, Cleverbot. Vamos, Cleverbot. Está pensando, está pensando, está pensando. Vamos. Vamos. Podría ser. Ojalá fuera un fastbot. Estás hablando de Leonel. Tío, Cleverbot tiene un diccionario y coge palabras aleatorias del diccionario y las pone. Las selecciona, las ponen y las pone. Hijo de puta mono. Estás hablando de Leonel equipo. Explícamelo. Hola, soy la ortografía y la gramática. Hola, soy Cleverbot. Es imposible que conteste. Es imposible que conteste. Se ha ido corriendo. Se ha ido corriendo. Si es de España, se ha ido a otro país. Se ha ido a Pakistán o se ha ido a otro país a vivir. ¿Alguno te puede salir tranquilo? Sí. No quieres saber nada. Yo creo, escúchame, creo que a este lo hemos perdido. Hemos perdido totalmente. Sí. Hemos perdido el carnito de tu hicienes. Hemos perdido el carnito de tu hicienes. No somos nadie. Adiós. Sí. Adiós. 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 Una respuesta coherente, a decir verdad. Una respuesta coherente con tilde con la O. Por lo menos, Carlitos, tío, eres inteligente. Sí. Sabes que... Sabes cuando hay que parar. Sabes cuando hay que parar. Hay gente que seguiría insistiendo. Adiós, Jorge. Hijo de puta. Hijo de puta. A ver que conteste, por favor. No me llamo Joaquín. Me llamo... ¿Por qué, Joaquín? Pues graciosa. Bueno, pues graciosa. Quiere seguir, quiere seguir. Este... No pierda la esperanza, no pierda la esperanza. Es un tío... Claro, pero a mí llámame Joaquín, no llámame retrasado. Pero quiero follar esta noche. O llámame por teléfono, pero... Pero esta noche la me doy en caliente. Esto va así. Vale. Atento. Es gracias. ¡Hola, chaval! Vacilada. Voy a tener que ir a suicidar... A Clever suicidarme. Bueno, pues nada. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡A mí no! Ha estado guay. A ver. A ver, no ha sido... Con lo que me interesaba Vicente 29. Escúchame. Si un día te la vas en el chat, podemos hablarle a Vicente 29. Se ve que está ahí. Sí. Todos los días. Ahí con su... Cara preciosa. Super en la mano, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería que pusierais un comentario, que dierais like. Y si queréis compartir el vídeo, se agradece. Y nos vemos. Sobre todo, no habléis nunca con Clever Bot. No. ¡Arruinará vuestra vida! ¿Cómo lo has arruinado la mía? Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes?